Encontré mi verdad En tu amor mi vida Ahora puedo descansar en ti Ya no tengo que buscar A mi alrededor Porque ya te tengo aquí Eres la luz que alumbra la oscuridad La verdad que inunda mi corazón El amor que enciende el fuego de mi pasión Eres tú Eres la luz que alumbra la oscuridad La verdad que inunda mi corazón El amor que enciende el fuego de mi pasión Eres tú Encontré mi verdad En tu amor mi vida Ahora puedo descansar en ti Ya no tengo que buscar A mi alrededor Porque ya te tengo aquí Eres la luz que alumbra la oscuridad La verdad que inunda mi corazón El amor que enciende el fuego de mi pasión Eres tú Eres tú Eres la luz que alumbra la oscuridad La verdad que inunda mi corazón El amor que enciende el fuego de mi pasión Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres la luz Que alumbra el amor que alumbra la oscuridad Que alumbra la oscuridad La verdad que inunda mi corazón El amor que enciende el fuego de mi pasión Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú